¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno, yo tenía muchísimo tiempo que no traía video, pero YOLO, porque ahorita dije YOLO, o sea, me levanté temprano y dije YOLO, hace mucho que no subo video y ayer este... bueno, de hecho hoy, hoy oficito en... me trabo un chingo y no sé qué verga decir, el caso es que lo que quería decir en general es que ya están los pinches juegos para Playstation Plus y pues ya se los pueden descargar los que tengan la membresía, ¿no? Los que no, pues obviamente no pueden y bueno, pues aquí están los juegos y este es el primero que vamos a probar hoy, se llama The Unfinished Zone y no sé qué chingado se trata, apenas lo estoy probando, a ver, esperen, déjenme acomodo el micrófono porque verga, se me... se me desacomoda y luego, no mames, luego a la mitad del juego se me puede caer, ¡Listo! Vamos a darle a jugar ya de una vez No sé ni puta idea de qué hacer, cargando, o sea, es la primera vez que lo pruebo, nunca lo he jugado A Yolo Y el padre de Monroe siempre tuvo más talento para comenzar cosas que para terminarlas Cuando murió, dejó más de 300 pinturas, todas inconclusas A Lul Además de a Monroe, que se sentía bastante inconcluso también A pobre Monroe El rebanato le permitió quedarse solo con una pintura Y él eligió el cisne inconcluso Que siempre había sido el favorito de su madre Pero esa noche, al despertar, descubrió que el cisne había desaparecido Entonces tomó el pincel de plata de su madre Y siguió las huellas hacia una pequeña puerta que nunca había visto antes Pero qué demonios, a ver Wow Este, qué hago Creo que ya empezó el juego Oh, fuck Oh, con el botón L2 y R2 Lanzo pintura Pero qué coño ¿Qué es esto? ¿Es una puerta? Aquí hay algo, ¿no? Es una puerta, es una puerta, lo sabía Ábrete, jodida puerta Ok, esto es muy extraño Oh Aquí hay un pasillo, ¿eh? LOL ¿Qué juego más LOL? No sé si sea bueno colorir todo de negro Es un juego que me da algo No sé O sea, apenas estoy empezando Pero ya siento Espera, aquí hay un mueble Una caja Yo para qué quiero subirme una caja Espera, ¿qué es esto? LOL No sé, el juego me da un poco de miedo Siento que sí Quiero llenar todo de negro Pero siento que Si lleno todo de negro Puede dar un poquito de miedo Ok Oh, demonios Esto es muy Les juro que esto es muy No sé ¿Dónde mierda estoy? ¿Qué es esto? Este juego es muy Es muy La palabra correcta sería Difícil de ver Parece que estoy en un parque O sea, estos son como árboles, ¿no? Sí, mira Son como árboles Wow, ¿eh? Qué juego más LOL Lo estoy jugando en Playstation 4 No sé si el juego Este está en Playstation 3 Pero es que Como todos los juegos Este, es gratis Salieron ahora para También para Playstation 4 Dije YOLO Y los dejé todos en Playstation 4 Entonces todos los estoy jugando en Playstation 4 Ok, vamos por buen camino Miren, aquí como que hay rocas Algo así bien, mamón Y el camino es este Pero aún así vamos a seguir aventando Estas madres Porque si no siento que me puedo perder O sea, hay unas madres ahí ¿Qué coño es eso? Son las huellas del puto cisne Pero aún así me da miedo No veo nada Voy a lanzar a lo pendejo A ver Wow, 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 wow Ok, aquí no hay nada Es un simple lugar mamón ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué chingados? Eso da miedo, ¿sabes? O sea, qué verga Esa rana te... No mames, cabrón No mames Es en serio No sé Ay, qué coño Me espanté bien culero No mames ¿Qué chingados es esto? Tengo miedo, cabrón Tengo miedo Tengo miedo, cabrón No sé qué vaya a pasar No mames ¿Cómo paso yo allá? ¿Qué chingados? Eso era un pinche dragón O qué verga era eso Qué chingados No estoy preparado para esto No estoy preparadito No, no ¿Cómo paso yo allá? ¿Por qué nunca me dijeron Que había más animales O cosas que se movieran En mi entorno? Dios, en serio Les juro que tengo miedo No sé qué verga Paso ahí No me esperaba nada de eso O sea Más que miedo Estoy nervioso Porque no me esperaba nada Ahora tengo miedo De qué es lo que me pueda pasar Chinga Por favor No me aparezca nada Tengo fe Hay que tener fe, hijos Coño, coño Me cago en todo ¿Y por qué verga? Este niño está drogado ¿Por qué empezó a alucinar Estas madres? Ok Aquí está el dragón Me cago en todo Me cago, me cago Me cago Me cago Tengo miedo, cabrón Ya salte de este puto lago Cabrón No mamis No Pasamos El pinche pato mamón Pero aún así Tengo miedo Wey Las huellas Del pinche pato Van por aquí No, otra vez al agua No, cabrón No, no Ok, ya estoy más tranquilo Creo que ya Yolo Ya no va a haber dragones O eso quiero creer No Pinche juego más mamón Leen Dios Dios Miren todo lo que pasamos Básicamente estamos descubriendo el lugar O sea Yolo Pero había un pinche dragón Yo vi un pinche dragón Yo vi algo que era como un dragón Así es que Yo lo Yo, yo vi Así es que Vamos a seguir A ver Aquí hay como una casa Miren Aquí Podemos subir Y cómo se guarda este juego Creo que no se puede guardar No sé No entiendo A ver Continuo aquí Ok, una puerta Y aquí ¿Qué demonios hay? Ok No sé dónde estoy ¿Esto qué es? Un rey Ah, Dios Eso no lo puedo colorear Ok, ok Eh, ahí había unas huellas Esto es una puerta Vaya, este juego Es mágico Es mágico Es como Pokémon Es mágico Bueno, pues No encuentro más lugares aquí Yolo Así es que bueno Hasta aquí voy a dejar este video Este Espero les haya gustado Es un juego muy Random Que Bueno, es de los que están gratis Este mes Ya están disponibles Para que los descarguen Los que tengan la membresía Y pues Sin más Yo soy Richard Play Este canal se llama Guri Players Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye